Agosto 3. Sentimientos contrarios ante el pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Romanos 7.15. Lectura recomendada. Gálatas 5.16-26. Aquí el apóstol nos enseña una diferencia crítica entre los impíos y los fieles. Los impíos nunca están tan ciegos y endurecidos que, cuando se les recuerdan sus delitos, no los condenen en su fuero interno. La luz del conocimiento no se ha extinguido por entero en ellos, dado que siguen distinguiendo entre el bien y el mal. A veces se sienten sacudidos por un pavor tal ante su pecado que sufren una especie de condenación aún en esta vida. No obstante, aceptan el pecado con todo su corazón y se entregan a él sin sentir un verdadero aborrecimiento, puesto que esos aguijones de la conciencia que sufren se derivan de la oposición del juicio más que de alguna inclinación contraria de la voluntad. Por el contrario, los piadosos, en quienes ha dado comienzo la regeneración de Dios, experimentan sentimientos encontrados, dado que el principal deseo de su corazón es aspirar a Dios, buscar la justicia celestial y aborrecer el pecado. Sin embargo, se sienten atraídos hacia lo terrenal por causa de los vestigios de la carne. Así, al sentir impulso contrarios, luchan contra su propia naturaleza, y la naturaleza lucha contra ellos. No solo condenan sus pecados por motivaciones racionales, sino porque sus corazones también los aborrecen y se desprecian a sí mismos por ello. Ese es el conflicto entre la carne y el espíritu del que habla Pablo en Gálatas 5.17. Se dice acertadamente, pues, que el hombre carnal se precipita en el pecado con la aprobación y el consentimiento de toda su alma. Pero en cuanto una persona recibe llamamiento del Señor y la renovación del espíritu, se produce una fractura instantáneamente y por vez primera. Meditación Cuando la gracia de Dios obra la salvación en el corazón de una persona, ya no es capaz de pecar como lo hacía anteriormente. Aunque su corazón amaba pecar, aun cuando temiera por su alma, ahora ya no puede disfrutar del pecado de la misma forma porque se deleita en las cosas de Dios. Este es un excelente espejo donde llevar a cabo un examen de conciencia. ¿Aborreces el pecado? ¿Ha perdido su lustre ante tus ojos? Agosto 3 El propósito de la cruz es diezmar por completo tu lealtad hacia el más seductor y poderoso de todos los ídolos, tú. Lo podemos ver en el llanto de un niño pequeño. Se ve en las exigencias del adolescente. Lo podemos ver en el argumento innecesario de la pareja casada por algo sin importancia. Y lo podemos ver en la amargura del anciano. Ninguno de nosotros ha escapado a esta enfermedad. Es una infección en todos nuestros corazones. Es la razón de gran parte de la ruptura, la angustia y el dolor de la comunidad humana. Es la base de tantas guerras e infelicidad. Es un desastre personal y moral. Pero, aún así, nos seduce a todos. Su poder nos atrae a todos. Lo vemos en otros, pero negamos tenerlo en nosotros. Se convierte en incómodos momentos familiares, en amistades desleales y en violencia en las calles. Nos hace envidiosos y exigentes. Hace que el descontento sea más natural que el agradecimiento. Arruina nuestras vacaciones y días efectivos. Nos hunde en una deuda interminable, en una adicción paralizante y nos hace comer más de lo que deberíamos. Nos pone en amistad entre los hermanos y hace que la guerra sea más natural que la paz. ¿Qué es esto que nos secuestra? Es el pecado del egoísmo. El ídolo de ídolos es nuestro propio ser. Nos gusta que todo sea sobre nosotros. Nos ponemos en el centro de la historia. Evaluamos la vida desde la aterradora y trágica perspectiva del yo mismo. Estiramos las fronteras de nuestras preocupaciones en los estrechos límites de lo que queremos, lo que sentimos, lo que soñamos y lo que pensamos que necesitamos. Definimos un buen día si ha sido un día placentero o fácil. Una buena circunstancia es cuando se hace mi voluntad. Un buen matrimonio es aquel donde mi cónyuge se convierte en un siervo de mis sueños. Una buena iglesia tiene el culto, los programas y la predicación que me satisfacen. Un buen trabajo es uno que me mantiene feliz y ocupado. Es una vida reducida a mi propio reino personal. Pero la primera palabra de la Biblia nos enfrenta con la realidad inexplicable de que no se trata todo de nosotros. Ellas nos muestran la verdad de que la vida proviene de, es controlada por y existe para alguien más. Nunca estaremos en el centro del universo porque Dios ya ocupa ese lugar. La vida nunca tratará sobre nosotros, ya que todo trata sobre Él. Nuestra voluntad no se llevará a cabo, ya que su voluntad se llevará a cabo. No podemos gobernar porque Él gobierna. Nuestro reino no puede existir porque su reino existe. La vida no se someterá a nosotros porque al final todas las cosas se someterán a Él. Él está en el centro del escenario. Ponernos en el centro de nuestra vida solo conduce a la disfunción, la decepción y el quebrantamiento. Jesús vino para diezmar nuestra lealtad a nosotros mismos para que, de esta manera, seamos liberados de la esclavitud y conozcamos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La rebelión de Adán y Eva se convierte en nuestro delirio y para eso existe gracia redentora. Para profundizar y ser alentado a Mos 6, 1 a 9.